Yo he preguntado el horario Da igual, yo creo que para afuera tengo que llevar En la anterior Eh chicos, tengo una cosa muy buena Eh... Eh chicos, nos reunimos ¿Dónde? En la casa grande, campeando Que no vemos todos una trampa ¿Pero le silenciamos o no? Un chat Ahí la tienes, tío Yo sí Buena Que yo no he sido Yo tampoco Yo soy el que te ha disparado con la escopeta Yo la traje grande ¿Quién tiene a Jason? Creo que es Fabry, eh ¿Yo? ¿Quién tiene a Jason? Ayudadme, tío No, no es Fabry Estoy looteando Tengo, eh, una cosa Alguien se puede escapar conmigo Tengo la gasolina y las llaves Vale, pues ya he colocado la batería Vámonos Yo he colocado la batería Falcón, ayúdame Y te la casa grande Y te la casa grande Todos Yo tengo el posible Eh, no Y te la casa grande Y dispararle Y dispararle Y enseñarle Falcón 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 Lleva esta trampa Falcón Lleva esa trampa Falcón Falcón Lleva la trampa, eh Falcón 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 Lleva la trampa Que tenemos que quedarnos campeando Chicos Cuando lleguemos ahí Chicos Todos A encontrar Trampa Nosotros ya te hemos visto Tengo el puto casa Te ayuda Yo, Adri, Adri Tengo el posible Te cura Ayuda, por favor Y tengo otro Tengo otro fly Voy a llamar Fabri Tú, vení Vení, tío Que tengo la gasolina, tío En el portador Ya, pues yo he puesto la batería Así que yo también Y yo tengo la chave Y yo tengo la chave, tío Es que, tío Os digo que Tú, Adri, Adri ¿Qué dices? Chicos Vamos, chicos Vamos ¿Dónde está el sol? No sé, pero vamos Me escapo, tío Que alguien me acompañe ¿Quieres escapar? Yo Chicos Chicos Coger trampas Y nos vamos a ir Chillo Chac Chac es bueno, eh Me gusta un poco Pero un poco ¡Y! ¡Coge esto! Esto, Falcón Falcón, coge Lanta Venga Tengo a Hasson Si lo malgasto Me lo das Fabry, espectáme a mí No está Vaya que bien Madre mía, Fabry Necesita ayuda Fabry va chetadísimo, tú Ya Ahí estoy Tú, necesita ayuda Si alguien me ayuda Mira, mira, eh Falcón, vete a esta habitación Porfa Que le voy a enseñarle una cosa a Adri Vale, no me apeste Mira, mira, Adri Falcón, que tengo cosas muy buenas Bueno, digo Tengo petardos Tengo curativo Y otra cosa Y vamos a salvarle Al que está aquí ¿Quién es usted? ¿Por qué no te muertes? ¡Muy bien! Tú, vamos al coche Vamos al coche Todos Que no se pueden escapar Yo tengo Yo busco lo que hablas de día Así que yo me voy a escapar Eh, hombre Yo os conduzco Eh, Pablo No me jodas Que yo te llené Las llaves No me jodas Oye, ayuda Porfa Tú, Pablo No me jodas Tú, tire a Pablo Que es un miedo No me jodas De nada De que eres Porja En el momento Pero como no me escape Ya verás Si me mata Vale Pero como no me escape Como no hay un cuchillo Joder Madre mía De flow Dejame conducir a mí Al menos No me equivoques No me equivoques No me equivoques Vale, vale, vale Cierra Cierra Pablo, ponte en el otro sitio Vale Cierra Cierra Y toma Falcon Falcon Te doy esto Al menos Cierra ¿Qué puede ser que no hay un escape? ¡Fuck you! Pacu, coge esos petardos, Falcon Cogelo Cinta, 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 cinta Cinta, cinta, cinta Vamos Cinta ¿Lo has visto? ¿Lo has visto, Fabry, eh? ¡Eh, déjame, que me has dejado atrás! ¡Fabry lo ha visto, tío! ¡Fabry lo ha visto, cinta! ¿Y lo ha grabado? ¿Y lo ha grabado? ¿Y lo ha grabado? ¿Y lo ha grabado, tú? ¡Dios! ¡No! ¡Sal! ¡Pero tope! ¡Falcón, pon unos petardos! ¡Ay, Dios mío, tío! ¡Cuidado que te sale otra! ¡No puedo dejar que muera Falcon, tío! ¡Vamos a salvarle! Con los puntos Mira, esta casa está... Otro Sprite, tío ¡Falcón, no! Otro Sprite ¿Qué hace la puerta? Está abierta todo esto Os habéis dejado la batería Hay una curación en esta casa Y las puertas sin cerrar No sé quién habrá sido ¡Falcón! Y un bate aquí Alguien que ha pillado una pistola de venada ¡Ostras, muy bonito! ¿Dónde lo compraste? ¡Ostras, qué bien! ¡Tú, una cinta y grabada! ¡Hala! ¡Dios mío! ¡Pero! ¡Ayuda, ayuda! Al final me escapo yo solo, verás ¡Joder! ¡Pero sigue allá! ¡Hola! Va a ser pobre... Va a ser... Va a ser el puto power, tío Lo veo ¡Puto palo! ¡Puto palo, tío! ¿Quién queda en el coche? A ver... ¡No te vayas! ¡Esperame! Que estoy yendo ¡Da pa' atrás, da pa' atrás! ¡No te vayas! ¡Ay, Dios mío! ¡Te va a ser el capullazo, tío! ¡Qué verbo! ¡Te va a ser el capullazo, tío! ¡Qué verbo! ¡Qué verbo! ¡Qué verbo! ¡Qué verbo! ¡Qué verbo! El cochecito, el cochecito El cochecito Me ha vendido, me ha vendido ¡Eh, eh, por lo mínimo ¡Eh, por lo mínimo se escapó alguien! ¡Ah, que se ha escapado ya! ¡Soy Tommy! ¡Vamos! ¡Quién es este alfagri! Estoy con... Estoy con alguno No sé quién es Tú, es una carretera, yo, tío ¿Quién es este, el que se ha quedado conmigo? Nada, no he contestado ¡Qué asco, verra! ¡Asco, mamita! Tío, Fabri, ¿viste la cinta? Sí Tú, eh, ¿sabéis de cuál es la que sale fusible? A gusto, voy a decir yo Antes de grabar la partida Voy justo y digo En privada no sale cinta Iba y me sale una ¡Ya! ¡Qué! ¡Venín! ¡Ventra, porfa! ¡Pá el coche! ¡Eh, el coche! ¡El coche está ahí, vamos! ¡Sal, sal! ¡Joder, ese me necesita una ayuda importante! Pues está ahí en el coche ¿Sabes cuál es la casa fusible? Hay un hueco, ¿no? Es la casa grande ¡Que monte más! ¡Yo, Dios! ¡Yo no dejo a mi costa! ¡Hostia, tío! ¡Está abajo, loca! ¡Cuidado, que me pillas! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Falco, sígueme y montate al coche cuando yo te diga! Se prefiero morir yo y que subas de nivel tú Bueno, ¿qué nivel eres? Cincu... ¡No, bueno, bueno! ¡No! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No estaríamos llevando a la policía! ¡Oh, qué buena! Dejé yo ahí el fusible después de que muriera Fabric ¡Qué buena, tío! ¡Eh, me sacrifico ya! ¡No la agaste! ¡No la agaste! ¡No la agaste, tío! ¡Sube! ¡Es que no me quiero escapar! ¡No, ya no quiero! ¡Sube, cóndale! yo quiero ver voy a ir vaya tú tío es que para todos vamos vamos a ver los cuatro estamos aquí arrancamos prometo suyo esperamos a la polis no ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Porque no no te mueres! ¡Vá, sube, sube! Giros, giros, va. ¡Vaya, no me deja montarme! ¡Qué apuntura! ¡Pero quita! ¡Que te va a coger! ¡Vame, que me va! ¡No me dejas! ¡Coño, después déjame a mí que yo lo muevo! ¡Mierda! ¡Pero quita, cabrón! ¡Yo he venido, así que yo me voy a sacar esto! ¡No, no! ¡No! ¡Yo no sé si tu arma! ¡Ahora vengo, vale! ¡Madre mía Adri, que flow! ¡Ya había un golpe! ¡Yo! ¡Ayudame! ¡Madre mía Adri! ¡Escaparon! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué cosa de nada, no! ¡No, chicos! ¿Qué pasa? ¿Por qué dices que nada? ¡Porque yo he venido y me podría haber escapado! ¡Joder! ¡Eh, el puto Adri está vivo aún! ¡Yo llevo toda la patria! ¡Ayudio! ¡Espero que moráis, tío! ¡Eh, al final! ¡Yo le he dado! ¡Tú viste que yo le he dado! ¡Que te como! ¡Ay! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía 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 mía! ¡Uh, me gusta por favor! ¡Me gusta así que mamá mía! ¡Camón! 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 ¡Met in the zone! ¡Eh, el comón es en Pazma, vale mejor todo! En paz, paz, en paz, paz En paz, paz, paz En paz, paz, paz ¡Dale un golpe! ¡Al del burreo! ¡El burreito! ¡El burreito! Adri, que ya me he sacrificado por vosotros Sacrificate ahora tú Sí, hombre ¡El burreito! ¡El burreito! ¡Tú no mueras! ¡Tú no mueras! ¡Tú no mueras, tío! ¡Que no vale! ¡No! ¡Soy el único que no lleva navaja tú! Y me va aquí jugando muchísimo ¡Ay, ve, ve! ¡Ya, ya, ve! ¡Ya, ya, ve! ¡Puta, no! ¡Pucha! ¡En venera y enlazor! ¡Quita, quita! ¡No hay película más falsa! ¡Quita, tío! ¡Pillar algo! ¡No, tan pronto no! ¡No, tan pronto no rompí esto! ¡Ay, no! ¡No la gastaste! ¡Venga, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora entra! ¡Vete tú! ¡Echa bugeado ha dicho! ¡Dai, dai, dai! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu puta madre, Jason! ¡Dale, dale, dale! ¡Lasen! ¡Come and get me! ¡Tú, Ski, Asken! ¡No, se recuerda! ¡Cómo has funcionado esto! ¡Madre mía, Adri! ¡Madre mía, como un modo de culo! ¡Dai, Dai, 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 Dai! ¡Dai, Dai, Dai, Dai! ¡Dai, Dai! ¡Dai, Dai, Dai! ¡Tá, Dai, Dai! ¡Tu puta! ¡Me, me, 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 me curan tu puta cara! ¡Cabrón! ¡Lo siento, mamá! ¡Hostia! ¡Mórete! ¡Mórete! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tiene navaja. Vale, solo le queda navaja a Falcon, ya. ¿Cuál? Bueno, yo no lo tengo que hacer para el equipo, tío. ¡Vete, vete, vete! ¡No te escapes! ¡Venga, vete, va, córrete, córre tú! ¡Vamos a una salida a nosotros! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, Dios, qué pena! ¡Vamos a una salida, Río! ¡Vamos a esta salida! Falcon, es... Falcon, ve a por ellos, tío. Yo he ido a por vosotros. ¡No, pero yo quiero escaparme por poli, que dan más puntos! ¡Eso es Falcon! ¡Sé buena persona y gratis! ¡Como yo he ido! ¡Y me he sacrificado y me han matado! ¡Tío, enserita para el coche! ¡Toma, pillaste también! ¡No! ¡No vayas, no vayas, Falcon! ¡Escápate, escápate! ¡Romeito, pillaste! ¡Pillaste! ¡Pillaste! ¡Que yo tengo uno que vale por dos curaciones! ¡No, que viene para atrás! ¡Al final no! ¡No, no, no! ¡Va a pillar! ¡Va la policía! ¡En el otro lado! ¡Hostia, hostia! ¡No va a atropellarles! ¡Dá verlo! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No montéis! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Vamos todos juntos a la policía! ¡Hala, y el coche para ti! ¡No, pero Audi! ¡Es decir! ¡Yo le voy a burlar a la policía! ¡No! ¡No! ¡Inos ya! ¡No, papayito! ¡Es que! ¡No! ¡Pero voy a pillar! ¡Quitarlo en medio! ¡Marca atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Marca atrás! ¡Cuidado, eh! ¡Tú, pero Audi, tío! ¡Bájate! ¡Ja, ja! ¡Vale, voy! ¡Les tuneé! ¡Les tuneé! ¡Gambió el chorizo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado, Audi! ¡Hala! Bueno, Harvey es a la mierda, ¿no? No, no, no. Te calvo, te calvo. ¡Dios! ¡Ay, no! ¡Yo no tengo arma, tío! ¡No! ¡Ah! ¡Vámonos, vamos a ver! ¡Vámonos, vamos a ver! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Espera, espera, espérame! ¡Que no tengo stamina! Bueno, sí tengo stamina, pero... ¡Hombre, pero tú tienes arma, cabrón! ¡Ah, tú no! ¡No! ¡Pues vamos para la carga mejor y coge una! ¡Vale, pues voy para la poli! ¡Está en la poli, vale! ¡Vete hasta que haces tu arma! ¡Ah, te salve! ¡Espera, te salve! ¡Que es lo que me vendría de perla! ¡Sí, no te he visto yo ni nada en la salida de la poli! ¡Ya! ¿Vas a revisar esto, tío? ¡Ah, que no estaba revisado! ¡No! ¡Pero vamos, Betis! ¡De medito! ¡Iros a la poli! ¡No, le hagas esa que la han subido! ¡Ahora es poner mucho más! ¡Ay, tío! ¡No he cerrado la poli! ¡Ay, tío! ¡La acerré yo en la poli! ¡No! Vamos a morir Me p... ¡Ah! ¡Que coño! ¡No! ¡No! ¡Que como has trao! ¡Por el otro lado! ¡Por el otro lado! ¡Hombre, tío! ¡Estaba ahí! Bueno, pues hasta aquí la partida Espero que os haya gustado Y es así dejar el like y suscribiros Nos vemos en la próxima Bye